¡Cuán gritan esos malditos! Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros son litos. ¡Buen carnaval! ¡Buen agosto para rellenar la arquilla! ¡Ya! Corre ahora por Sevilla, poco gusto y mucho mosto. Ni caen aquí buenos peces que son casas mal miradas por gentes acomodadas y atropelladas a veces. Pero hoy... Hoy no entra en la cuenta. Está chutí, se ha hecho buen trabajo. Habla un poco más bajo que mi señor se impacienta pronto. ¿A su servicio estás? Ya un año. ¿Y qué tal te sale? No hay prior que se me iguale. Tengo cuanto quiero y más. Tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y buen vino. Cuerpo de tal, qué destino. Y todo ello a costa ajena. Rico, ¿eh? Varea la plata. Franco, como un estudiante. Y noble, como un infante. Y bravo, como un pirata. ¿Español? Creo que sí. ¿Su nombre? Lo ignoro en suma. Brevón. ¿Y dónde va? Aquí. Largo plumea. Es gran pluma. Y aquel mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo. A su padre. Vaya un hijo. Para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. Pero calla. Firmo y pliego. Chuti. Señor. Este pliego irá dentro del horario en que reza don Inés a sus manos a parar. ¿Hay respuesta que aguardar? Del diablo con guardapíes que la asiste. De su dueña que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña. Y más ligero que el viento, aquí otra vez. Bien, está. Cristófano. Yuricua. Excelencia. Senti. Senti. Y dime, ¿don Luis Mejía ha venido hoy? Excelencia no está en Sevilla. ¿Su ausencia dura en verdad todavía? Tal creo. ¿Y noticia alguna no tenéis de él? Ah, una historia me viene ahora a la memoria. Que os podrá dar... ¿Oportuna luz sobre el caso? No, no me engaño. Esta noche cumple el año. Lo había olvidado. Pardiez, ¿acabarás con tu cuento? Perdonad, señor, estaba recordando el hecho. Acaba, vive Dios, que me impaciento. Pues es el caso, señor, que el caballero Mejía, por quien preguntáis, dio un día en la ocurrencia peor que ocurrirse le podía. Su primero de hecho extraño, que apostarón me es notorio a quien haría en un año con más fortuna, más daño, Luis Mejía y Juan Tenorio. ¿La historia sabéis? Es gentera. Por eso te he preguntado por Mejía. No me pudiera que la apuesta se cumpliera, que pagan bien y al contado. ¿Y no tienes confianza en que don Luis a esta cita acuda? ¿Qué? Ni esperanza. El fin del plazo se avanza y estoy cierto que maldita la memoria que ninguno guarda de ellos. Basta ya. Toma. Ah, excelencia. ¿Y de alguno de ellos sabéis vos? Quizá. Vendrán, pues. Al menos uno. Mas por si acaso los dos dirigen aquí sus huellas el uno del otro en pos, tus dos mejores botellas prevéles. Mas... Chito. Adiós. Santa Madonna. De vuelta, Mejía y Tenorio están sin duda y recogerán los dos la palabra suelta. Sí, ese hombre tiene trazos de saberlo a fondo. ¿Ves? ¿Qué es esto? ¡Ah, el forastero está riñendo en la plaza! ¡Válgame Dios! ¡Qué bullicio! ¡Cómo se le arremolina Chusma! ¡Y cómo la coquina él solo! ¡Uy, qué estropicio! ¿Cuál corren delante de él? No hay duda. Están en Castilla los dos y anda ya Sevilla toda revuelta. Aquí es. Patrón. ¿Qué se ofrece? Quiero hablar primero en este año. ¿Con él habláis? Decid pues. ¿Soy vos? Sí, más despachad que estoy deprisa. En tal caso de si es cabal y de paso se dobla y contestad. ¡Ah, excelencia! ¿Conocéis a don Juan Tenorio? Sí. ¿Y es cierto que tiene aquí hoy una cita? Sí. ¿Se dijeron pues el otro? ¿Quién? Don Luis. No, pero estar me interesa en su entrevista. Ah, esta mesa les preparo. Si os servís en eso a colocaros, podréis presenciar la escena que les daré. O sea, la escena que espero que ha de admiraros. Lo creo. Son sin disputa los dos mozos más gentiles de España. Sí. Y los más viles también. Ah, se les imputa cuanto malo se hace hoy día. Mas la malicia lo inventa. Pues nadie paga su cuenta como Tenorio y Mejía. Ya. Es afán de murmurar porque conmigo, señor, ninguno lo hace mejor. Y bien lo puedo jurar. No es necesario. Mas... ¿Qué? Quisiera yo ocultamente verlo sin que nadie me reconociera. Ah, fue que eso es muy fácil, señor. Las fiestas de carnaval al hombre más principal permiten... sin deshonor de su linaje, servirse de un antifaz. Y bajo él, quién sabe, hasta descubrirse de qué carne es el pastel. Mejor fueran a posento contigo. Ninguno cae aquí. Pues entonces trae el antifaz. Al momento. No cabe en mi corazón que tal hombre pueda ver. Y no quiero cometer con él una sin razón. Yo mismo indagar prefiero la verdad. Mas a ser cierta la apuesta... Primero muerta, que esposa suya la quiero. No hay en la tierra interés que si la daña me cuadre. Primero seré buen padre. Buen caballero después. Enlaces de gran ventaja. Mas no quiero que Tenorio del velo del desposorio le recorte una mortaja. Ya está aquí. Gracias, patrón. ¿Tardará mucho en llegar? Si vienen no han de tardar. Cerca de las ocho son. ¿Esa es la hora señalada? Cierra el plazo. Y es asunto de perder que no esté a punto de la primer campanada. Quiera Dios que sea una chanza y no lo que se murmura. No tengo aún por muy segura de que cumplan la esperanza. Pero si tanto os importa lo que yo sea saber... ...pues la hora está al caer, la dilación hecha corta. Cúbrome, pues. Y me siento. Curioso el viejo me tiene del misterio con que viene. Y no me quedo contento hasta saber quién es él. Que un hombre como yo tenga que esperar aquí se avenga con semejante papel. En fin, me importa el sosiego de mi casa y la aventura de una hija sencilla y pura. Y no es para echarlo a juego. La seña está terminante. Aquí es. Bien me han informado. Llego, pues. ¿Tro embosado? Ah, de esta casa. Adelante. ¿La hostilía del laurel? ¿En ella estáis, caballero? ¿Está en casa el hostelero? ¿Estáis hablando con él? ¿Sois vos, Butarelli? Yo. ¿Y es cierto que hoy tiene aquí Tenorio una cita? Sí. ¿Y ha acudido a ella? No. ¿Pero acudirá? No sé. ¿Le esperáis vos? Por si acaso venirle, plazo. En tal caso, yo también le esperaré. ¿Qué os sirva, vianda alguna, queréis mientras? No. Tomad. Oh, excelencia. Y excusad conversación importuna. ¿Perdonado? ¿Váis perdonado? Dejadme, pues. Jesús, Jesucristo, en toda mi vida he visto hombre más malhumorado. Que un hombre de mi linaje descienda tan ruin mansión. Pero no hay humillación a que un padre no se baje por mi hijo. Quiero ver por mis ojos la verdad y el monstruo de Lidia Andá a quien pude dar el ser. Vaya un par de hombres de piedra. Para esto sobran mi abasto. Más par diez pagan el gasto que no hacen y así se vedra. Vinier, os aseguro que se aceptará la apuesta. Entremos, pues. ¡Butarelli! Señor Capitán Centellas, vos por aquí. Sí, Cristófano. ¿Cuándo aquí sin mi presencia tuvieron lugar orgías que han hecho raya en la época? ¿Cómo ha tanto tiempo ya que no os he visto? Las guerras del emperador a Túnez me llevaron. Malmiacienda me vuelve a traer a Sevilla. Y según lo que me cuentan, llego lo más a propósito para renovar añejas amistades. Con que aprontanos luego unas cuantas botellas. Y en tanto que humedecemos la garganta, verdadera relación hámnosle un lance sobre el cual hay controversia. Todo se andará. Más antes dejan ir a la bodega. Sí, sí. Sentarse, señores. Y que siga me llanera con la historia de don Luis. No hay ya más que decirle. Sino que creo imposible que la de Tenorio sea más encablada. Y que apuesto por don Luis. ¿Acaso pierdas? Don Juan Tenorio se sabe que es la más mala cabeza del orbe. Y no hubo hombre alguno que aventajarle pudiera con solo su inclinación. ¿Con qué? ¿Qué hará si se empeña? Pues yo sé bien que Mejía las ha hecho tales que a ciegas se puede apostar por él. Pues el capitán Centellas pone por don Juan Tenorio cuanto tiene. Pues se acepta por don Luis, que es muy mi amigo. Pues todo en contra se arriesga. Porque no hay como Tenorio otro hombre sobre la tierra. Y es proverbial su fortuna y extremada sus empresas. ¿Aquí hay Falerno, Borgoña, Sorrento? De lo que quieras sirve, Cristóbal. Y dinos. ¿Qué hay de cierto de una apuesta por don Juan Tenorio un año y don Luis Mejía hecha? Señor capitán, no sé tan a fondo la materia. Que os pueda sacar dudas. Pero os diré lo que sepa. Habla, habla. Yo la verdad, aunque fue en mi casa misma la cuestión entramos. Como pusieron tan larga fecha a su plazo, creí siempre que nunca efecto viniera. Así es que ni me acordaba de tal cosa a la hora de esta. Mas esta tarde, sería la anochecer apenas, entróse aquí un caballero pidiéndome que le diera recado con que escribir una carta. Y a sus letras, atento nomás, me dio tiempo a que echar la mentira con un paje que traía. Paisano mío, de Génova. No saqué nada del paje, que es por Dios muy brava pesca. Mas, cuando su amo acabara la carta, le envió con ella a quien iba dirigida, el caballero en mi lengua me habló. Y me pidió noticias de don Luis. Dijo que entera, sabía de ambos la historia y tenía la certeza de que al menos uno de ellos acudiría a la apuesta. Yo quise saber más de él. Mas púsome dos monedas de oro en la mano diciéndome, uno es seguro que venda. Mas, por si acaso los dos, al tiempo aplazado, llegan, ten prevenidas para ambos tus dos mejores botellas. Largóse sin decir más. Y yo, atento a sus monedas, les puse en el mismo sitio donde apostaron la mesa. Y venla allí, con dos sellas, dos copas y dos botellas. Pues señor, no hay que dudar, era don Luis. Don Juan era. Tú no le viste la cara. Si la traía cubierta con un antifaz. Pero hombre, tú a los dos no lo recuerdas. No sabes distinguir a la gente por sus señas, lo mismo que por sus caras. Pues confieso mi torpeza. No lo supe conocer y lo procuré de veras. Pero silencio. ¿Qué pasa? Hazar el reloj comienza a los cuartos para las ocho. Ven, ven la gente que se entra. Como que está de estelance curiosa Sevilla entera. ¿De la saquen si ellos vienen? ¡Qué buen chasco que se lleva! Pues allí va otro a ocupar la otra silla. ¡Uf! ¡Aquí es ella! Esa silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo es otra pagada. Que esta es mía, Arenatorio. Y yo también que esta es mía. ¿Luego sois don Luis Mejía? ¿Seréis pues don Juan Tenorio? Puede ser. ¿Vos lo decís? ¿No os fiáis? No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Yo soy don Juan. Yo don Luis. Don Juan. Don Luis. Caballeros. Amigos. ¿Qué dicha es esta? Sabíamos vuestra apuesta y hemos acudido a vernos. Don Juan y yo tal bondad en muchos agradecemos. El tiempo no malgastemos, don Luis. Sin desarrimar. Caballeros. Yo supongo que a ustedes también aquí les trae la apuesta. Y por mí al tojo tal no me opongo. Ni yo. Que aunque nada más fue el empeño entre los dos. No ha de decirse por Dios que me avergonzó jamás. Ni a mí. Que el orbe es testigo de que hipócrita no soy. Pues por doquiera que voy, va el escándalo conmigo. Eh, ¿y esos dos? ¿No se llegan a escuchar? ¿Vos? Yo estoy bien. ¿Y vos? De aquí oigo también. Razón tendrán si se niegan. ¿Estamos listos? Estamos. Como quien somos, cumplimos. Veamos pues lo que hicimos. Bebamos antes. Bebamos. La apuesta fue... Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Y siendo contradictorio al vuestro mi parecer, yo os dije... Nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio. ¿No es así? Sí, sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo. Y aquí estoy. ¿Y yo? Empeño bien extraño, por vida mía. Hablad pues. No. Vos debéis empezar. Como ustedes iguales, que nunca me hago esperar. Pues señor, yo desde aquí buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, dígeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio, en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días en la historia relataron renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí, y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, quien a cuento redujera mis empresas amorosas. Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin, y a lomos de un mal rocín, pues me querían horcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compañía tras cinco o seis desafíos. Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba, y cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Cerquenle los jugadores, búsquenle los reñidores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien la ventaje en juego, en lead o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, ni hubo escándalo ni engaño, donde no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón, ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo batarme a mí a aquel a quien yo baté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. ¿Leed, pues? No, oigamos antes vuestros bizarros extremos, y si traéis comprobantes vuestras notas terminantes, lo escrito cotejaremos. Decís bien, cosa es que está don Juan muy puesta en razón, aunque a mi ver, poco irá de una a otra relación. Empezar, pues, allá va. Buscando yo, como vos, a mi aliento en presas grandes dije, doire vive Dios de amor y lides en pos que vaya mejor que a Flandes. Allí, puesto que empeñadas guerras hay, a mis deseos habrá el par centuplicadas ocasiones extremadas de riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo di, mas con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí todo mi caudal perdí, dobla, dobla, una por una. En tanto tal carestía, mirándome de dineros, de mí todo el mundo huía. Mas yo busqué compañía y me uní a unos bandoleros. Lo hicimos bien, voto a tal. Y fuimos tan adelante, con suerte tan colosal, que entramos a saco en gante el palacio episcopal. ¡Qué noche! Por el decoro de la Pascua el buen obispo bajó a presidir el coro. Y aún de alegría me crispo al recordar su tesoro. Todo cayó en poder nuestro. Mas mi capitán, Avaro, puso mi parte en secuestro. Reñimos, fui yo más diestro, y le crucé sin reparo. Juróme al punto la gente capitán por más valiente. Jureles yo, amistad franca. Pero a la noche siguiente huí y les dejé sin blanca. Yo me acordé del refrán de que quien roba a un ladrón ha cien años de perdón. Y me arrojé a tal desmán, mirando a mi salvación. Pasé a Alemania opulento. Mas un provincial Jerónimo, hombre de mucho talento, me conoció. Y al momento me delató en un anónimo. Compré a fuerza de dinero la libertad y el papel. Y topando en un sendero al fraile, le envié certero una bala envuelta en él. Salté a Francia. Buen país. Y como en Nápoles vos, puse un cartel en París diciendo... Aquí hay un don Luis que vale lo menos dos. Parará aquí algunos meses y no trae más intereses ni si aviene a más empresas que adorar a las francesas y reñir con los franceses. Esto escribí. Y en medio año que mi presencia gozó París, no hay lance extraño. Ni hubo escándalo ni daño donde no me hallara yo. Mas como don Juan mi historia también a alargar renuncio, que basta para mi gloria la magnífica memoria que allí dejé con mi anuncio. Y cual vos por donde fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres pendí. Mi hacienda llevo perdida tres veces, mas se me antoja reponerla y me convida a mi boda comprometida con doña Ana de Pantoja. Mujer muy rica me dan y mañana hay que cumplir los tratos que hechos están. Lo que os advierto, don Juan, por si queréis asistir. A esto don Luis se arrojó. Y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. La historia es tan semejante que está en el fiel la balanza. Mas vamos a lo importante que es el guarismo que alcanza el papel. ¿Con qué adelante? Razón tenéis, en verdad. Aquí está el mío, mirad. Por una línea apartados traigo los nombres sentados para mayor claridad. Del mismo modo arregladas, mis cuentas traigo en el mío. En dos líneas separadas, los muertos en desafío y las mujeres burladas. Contad. Contad. Veintidrés. Son los muertos. A ver, vos. Por la cruz de San Andrés. Aquí sumo treinta y dos. Son los muertos. ¿Matares? Nueve os llevo. ¿Me vencéis? Pasemos a las conquistas. Sumo aquí cincuenta y seis. Y yo sumo en vuestras listas setenta y dos. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Si no dudáis, apuntad a los testigos. Allí están. Que si fueran preguntados, os lo testificarán. ¿Y vuestra lista es cabal? Desde una princesa real a la hija de un pescador. Oh, has recorrido mi amor toda a la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Solo uno os falta en justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí, por cierto. Una novicia que esté para profesar. Bah. Pues yo os complaceré doblemente. Porque os digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse esté. ¿Qué? Por diez que sois atrevido. Yo os lo apuesto si queréis. Digo que acepto el partido. Para darlo por perdido queréis... Veinte días. Seis. Por Dios que sois hombre extraño. ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que ahí encontráis. Uno para enamorarlas. Otro para conseguirlas. Otro para abandonarlas. Dos para sustituirlas. Y una hora para olvidarlas. Pero la verdad hablaros, pedir más no se me antoja. Y pues que vais a casaros mañana... ...pienso quitaros a doña Ana de Pantoja. Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que oído habéis. Ve, don Juan, lo que emprendáis. Lo que he de lograr, don Luis. Gastón. Señor. Ven acá. Chuty. Señor. Ven aquí. ¿Estáis en lo dicho? Sí. Pues va la vida. Pues va. Insensatos. Dime Dios que al no temblarme las manos... ...a palos como a villanos os tira muerte a los dos. Vean qué excusado es. Que he vivido lo bastante para no estar arrogante donde no puedo. Y después. Antes, don Juan, de salir de donde oírme podáis, es necesario que oidáis lo que os tengo que decir. Vuestro buen padre, don Diego, porque pleito os acomoda, os apalabró una boda que iba a celebrarse luego. Pero por mí mismo, yo lo que erais queriendo ver, vine aquí al anochecer y el veros me avergonzó. Por Satanás, viejo insano, que no sé cómo he tenido calma para verte oído sin asentarte la mano. Pero di pronto quién eres, porque me siento capaz de arrancarte el antifaz con el alma que tuvieres. ¡Don Juan, pronto! Mira pues. Don Gonzalo. El mismo soy. Y adiós, don Juan, mas desde hoy no penséis en doña Inés. Porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro, jura a Dios, por mi mano la he de abrir. Me hacéis reír, don Gonzalo. Pues venidme a provocar es como ir a amenazar a un león con un mal palo. Y pues hay tiempo, advertiros quiero a mi vez a vos, que o me la dais, o por Dios que a quitaros la he de ir. ¿Y será plicho esta? Solo una mujer como esta me falta para mi apuesta. Ves pues, que apostara. No puedo más escucharte, bill don Juan, porque recelo que haya algún rayo en el cielo preparado a aniquilarte. No pudiendo creer lo que de ti me decían, confiando en que mentían, te vine esta noche a ver. Pero te juro, malvado, que me pesa haber venido para salir convencido de lo que es, para ignorado. Sigue pues, con ciego afán en tu torpe frenesí. Sí, mas nunca vuelvas a mí. No te conozco, don Juan. ¿Quién nunca a ti se volvió? Ni quién no sabe hablarme así. Ni que se me importa a mí que me conozcas o no. Adiós pues, mas no te olvides de que hay un Dios justiciero. Ten. ¿Qué quieres? Ver te quiero. Nunca, en vano me lo pides. Nunca. No. ¿Cuando me cuadres? ¿Cómo? Ah, sí. Villano, me has puesto en la faz la mano. Válgame Cristo, mi padre. Mientes. No lo fui jamás. Reportaos por Bercebú. No. Los hijos como tú son hijos de Satanás. Comentador, nulo sea lo hablado. Ya lo es por mí. Vamos. Sí. Vamos de aquí donde tal monstruo no vea. Don Juan, en brazos del vicio desolado te abandono. Me matas, mas te perdono de Dios en el santo juicio. ¡Largo el plazo me ponéis! Mas vez que os quiero advertir que yo no os he ido a pedir jamás que me perdonéis. Con que no paséis afán de aquí adelante por mí. Que como vivió hasta aquí, vivirá siempre don Juan. Ya salimos del paso y no hay que extrañar la humilía. Son pláticas de familia de las que nunca hice caso. Con que lo dicho don Luis, van doña Ana y doña Inés en puesta. Y el precio es la vida. Vos lo decís. ¿Vamos? Vamos. ¡Lanco allá! Juan Tenorio. Yo soy. Sed preso. Soñando estoy. ¿Por qué? Después lo verá. Tenorio, no lo extrañéis. Pues mirando a lo apostado mi paje os ha delatado para que no me estorbéis. Hola. Pues no os suponía contar el despejo, pardío. Y pues, que por esta vez don Juan, la partida es mía. Vamos pues. Vénganse allá. Don Luis Mejía. Yo soy. Sed preso. Soñando estoy yo preso. Mejía, no lo extrañéis. Pues mirando a lo apostado, mi paje os ha delatado para que vos no ganéis. Satisfecho quedaré aunque ambos muramos. Vamos. Con que, señores, quedamos en que la puesta está en pie. Mejía, no lo extrañéis. ¡Velée! ¡Venée! 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 ¡Gracias! 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 Ya estoy frente de la casa de Doña Ana Y es preciso que esta noche tenga aviso de lo que en Sevilla pasa Jamás tal desasosiego tuve Paréceme que es esta noche hora menguada para mí Y no sé qué vago presentimiento Qué estrago teme mi alma concojada Por Dios Que nunca pensé que a Doña Ana amara así Ni por ninguna sentí lo que por ella Y a fe que de Don Juan me amedrenta no el valor Mas la aventura Parece que le asegura Satanás en cuanto intenta Y aunque me tenga por necio quiero entrar Que con Don Juan Las precauciones no están para vistas con desprecio ¿Quién va? No es Pascual Don Luis Doña Ana Por la ventana llamas ahora Ay Doña Ana cuán a buen tiempo salís Pues qué hay Mejía Un empeño por tu veldad con un hombre que temo ¿Y qué hay que te asombre en él cuando eres tú el dueño de mi corazón? Doña Ana no lo puedes comprender de ese hombre sin conocer nombre y suerte Será vana su buena suerte conmigo Ya ves Solo horas nos faltan para la boda Y te asaltan vanos temores Testigo me es Dios Que nada por mí me da pavor mientras tenga espada Y ese hombre venga cara a cara contra mí Mas como el león audaz Y cauteloso y prudente como la astuta serpiente Va Duerme Don Luis en paz Que su audacia y su prudencia Nada lograrán de mí Que tengo cifrada en ti La gloria de mi existencia Pues bien Ana De ese amor que me aseguras el nombre Para no temer a ese hombre voy a pedirte un favor Di Más bajo por si escucha tal vez alguno Oye pues Señor Por mi vida que es vuestra suerte buena y mucha Chuti Nadie como yo Ya viste cuán fácilmente el vuelo alcaide prudente se avino Y suelta me dio Mas no hay en ello que hablar ¿Mis encargos has cumplido? Todos los he concluido mejor que pude esperar ¿Y la dueña? Esta es la llave de la puerta del jardín Que habrá que escalar al fin Pues como usarse ya sabe La estrada alguna ¿Y te dio carta? Ninguna Me dijo que aquí al momento iba a salir de camino Que al convento se volvía Y que con vos hablaría Mejores Lo mismo Pino ¿Y los caballos? Con silla y freno los tengo ya ¿Y la gente? Cerca está Bien Chuti Mientras Sevilla tranquila en sueños reposa Atrayéndome encarcelado Otro de los nombres añado a la lista numerosa Señor ¿Qué? Callado ¿Qué hay Chuti? Al doblar la esquina en esa reja vecina he visto un hombre Es verdad Pues ahora sí que es mejor el lance ¿Y si es este? ¿Quién? Don Luis Ah imposible Toma No estoy yo aquí Diferencia va de la voz Evidencia lo creo Chuti Allí asoma atrás de la reja una dama Una criada tal vez Preciso es verlo Pardiez No perdamos lance y fama Mira Chuti Afuera de Ronda Tú con varios de los míos Por esa calle escurríos dando vuelta a la redonda a la casa ¿En tal caso cerrará ella? Pues con eso ella ignorante y el preso Nos dejará franco el paso Decís bien Corre y atájale Que en ello vencer consiste Mas si el truán se resiste Entonces de un tajo ¡Rájale! ¿Me das puesto a sentimiento? Consiento Complácesme de ese modo En todo Pues te velaré hasta el día Sí, Mejía Páguete el cielo, Ana mía, satisfacción tan entera Porque me juzgues sincera, consiento en todo, Mejía Volveré pues otra vez Sí, a las diez ¿Me aguardarás, Ana? Sí Aquí Y tú estarás puntual, ¿eh? Estaré La llave pues te daré Y dentro yo de tu casa, venga Tenorio Alguien pasa A las diez Aquí estaré Bueno, se acerca ¿Quién va ya? ¿Quién va? De quien va, sí que se infiere ¿Qué quiere? Ver si la lengua le arranco El paso franco Cuidado está ¿Y yo soy manco? Y diréislo en cortesía ¿Y a quién? A don Luis Mejía ¿Quién va, quiere el paso franco? ¿Conocéisme? Sí ¿Y yo a vos? Los dos ¿Y en qué estriba el estorballe? En la calle De ella los dos por ser amos Estamos Los hay no más que podamos necesitarla a la vez Lo sé Sois don Juan Pardiez Los dos ya en la calle estamos No os prendieron Como a vos Dime Dios si huisteis Os imitéis ¿Qué? Que perderéis No sabemos Lo veremos La dama entrambos tenemos sitiada Y estáis cogidos Tiempo hay Para vos perdidos Dime Dios que lo ven Señor don Luis, venlo pues La boca, sujeto, atrás Más La empresa es señor Mejía como mía Encerrádmela hasta el día La apuesta está ya en mi mano Adiós don Luis Si os la gano Traición es Más como mía Buen lance Viven los cielos Estos son los que dan fama Mientras le soplo la dama Él se arrancará los pelos Encerrado en mi bodega Más por allí se aproxima Un bulto negro Y a mi ver Es el bulto una mujer Otra aventura Me alegro Caballero ¿Quién va allá? Sois don Juan Por vida de Si es la dueña Y a fe que la había olvidado ya Llevaos Don Juan soy yo ¿Estáis solo? Con el diablo Jesucristo Por vos lo hablo Soy yo el diablo Créolo Vaya ¿Qué cosas tenéis? Vos sí Que sois un diablillo Que te llenará el bolsillo Si le sirves Lo veréis Descarga pues ese pecho ¿Qué hiciste? Cuanto me ha dicho vuestro padre Ya he hecho Gran bribón ¿No os ha entregado un bolsillo Y un papel? ¿Leyendo estará ahora en él Doña Inés? La has preparado Vaya Y os la he convencido Con tal maña Y de manera Que irá como una cordera Tras vos Tan fácil te ha sido Pah Pobre garta Enjaulada Dentro La jaula nacida ¿Qué sabe ella Si hay más vida Ni más aire En que volar? Si no vio nunca Sus plumas Del sol A los resplandores ¿Qué sabe de los colores? ¿De qué se puede ufanar? No cuenta la pobrecilla Diecisiete primaveras Y aún virgen A las primeras impresiones Del amor Nunca concibió la dicha Fuera de su propia estancia Tratada desde la infancia Con cauteloso rigor Y tantos años monótonos De soledad y convento Tenían su pensamiento Ceñido a punto tan ruin A tan reducido espacio Y a círculo tan mezquino Que era el claustro su destino Y el altar era su fin Aquí está Dios La dijeron Y ella dijo Aquí le adoro Aquí está el claustro y el coro Y pensó No hay más allá Y sin otras ilusiones Que sus sueños infantiles Pasó diecisiete abriles Sin conocerlo quizá Y está hermosa Como un ángel Y le has dicho Figuraos Si habré metido mal caos En su cabeza Don Juan Le hablé del amor Del mundo De la corte Y los placeres De cuanto con las mujeres Eráis pródigo Y galán Le dije que erais el hombre Por su padre Destinado para suyo Os he pintado Muerto por ella De amor Desesperado Por ella Y por ella Perseguido Y por ella Decidido a perder Vida y honor En fin Mis dulces palabras Al posarse en sus oídos Sus deseos Mal dormidos Arrastraron De cien pos Y allá dentro De su pecho Han inflamado Una llama De fuerza Tal Que ya os ama Y no piensa Más que en vos Tan incentiva Pintura El sentido Menajena Y el alma ardiente Me llena De su insensata Pasión Empezó por una apuesta Siguió por un devaneo Engendró luego Un deseo Y hoy Me quema El corazón Poco es el centro De un claustro Al mismo infierno Bajara Y a estocadas La roncarra De los brazos De Satán Oh hermosa flor Cuyo cáliz Al rocío Aún no se ha abierto A trasplantarte Va al huerto De sus amores Don Juan Brígida Os estoy oyendo Y me hacéis perder El tino Yo os creía Un libertino Sin alma Y sin corazón Eso extrañas No está claro Que en un objeto Tan noble Hay que interesarse El doble Que en otros Tenéis razón Con que ¿A qué hora Se recogen las madres? Ya recogidas estarán ¿Vos prevenidas Todas las cosas tenéis? Todas Pues luego Que doblen a las ánimas Conciento Saltando al huerto Al convento Fácilmente entrar Podéis Con la llave Que os he enviado De un claustro Oscuro Y estrecho Es Seguirle bien Derecho Y daréis con poco afán Con nuestra celda Y si acierto A robar tan gran tesoro Te he de hacer Pesar en oro Por mí no queda Don Juan Ve Y aguárdame Voy pues A entrar por la portería Y a cegar a Sor María La tornera Hasta después Pues señor Soberbio envite Muchas hice hasta esta hora Más por Dios Que la de ahora Será tal Que me acredite Más ya veo Que me espera Chuti ¡Lebrel! Aquí estoy Pido Luis Libre por hoy Estáis de la Ahora quisiera De la Lucía Llegar podéis aquí Yo la llamo Y a salir a mi reclamo La podéis vos abordar Llama pues La seña mía Sabe bien Para que duden a acudir Pues si acude Lo demás es cuenta mía ¿Qué queréis Buen caballero? Quiero ¿Qué queréis? Vamos a ver 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 ¿Qué veréis A esta hora? A tu señora Idos Hidalgo En mala hora ¿Quién pensáis Que vive aquí? Doña Ana de Pantoja Y quiero ver A tu señora ¿Sabéis que casa Doña Ana? Sí Mañana ¿Y ha de ser Tan infiel ya? Sí será Pues no es De Don Luis Mejía ¡Ah! Otro día Hoy no es mañana Lucía Yo he de estar hoy Con Doña Ana Y si se casa mañana Mañana será otro día ¡Ah! En recibiros está Podrá ¿Qué haré Si os he de servir? Abrir Va ¿Y quién abre este castillo? Este bolsillo ¡Oro! ¡Pronto te dio el brillo! ¿Cuánto? De cien doblas pasa ¡Jesús! Cuenta y di ¿Esta casa Podrá abrir Este bolsillo? Oh, si es quien me dora el pico Muy rico ¿Sí? ¿Qué nombre usa el galán? Don Juan ¿Sin apellido notorio? Tenorio Ánimas del purgatorio ¿Vos Don Juan? Que te amedrentas y a tus ojos se presenta Muy rico Don Juan Tenorio Rechina la cerradura Se asegura ¿Y a mí quién por Belzebú? Tú ¿Y qué me abrirá camino? Buen Tino Va Y den brazos del destino Doblo, Lolo Me acomodo Pues mira como de todo se asegura Tu buen Tino Dadme algún tiempo para diez A las diez ¿Dónde os busco o vos a mí? Aquí Con que estaréis puntual, ¿eh? Estaré Pues yo una llave os traeré Y yo otra igual cantidad No me faltéis No, en verdad A las diez aquí estaré Adiós pues Y en mí te fías Y en mí el garboso galán Adiós pues Franca Lucía Adiós pues Rico Don Juan Con oro nada hay que falle Chuti Ya sabéis mi intento A las nueve en el convento Y a las diez En esta calle No, en verdad Fuerzo No, en verdad No, en verdad No, en verdad Y a las diez ¿Con qué? ¿Me habéis entendido? Sí, señora, está muy bien. La voluntad decisiva de vuestro padre, tal es. Sois joven, cándida y buena. Vivido en el claustro habéis casi desde que nacisteis. Y para quedar en el atada con santos votos para siempre, ni aún tenéis como otras pruebas difíciles, ni penitencias que hacer. Dichosa mil veces vos, dichosa sí, doña Inés, pues no conociendo el mundo, no le debéis de temer. Dichosa vos, que del claustro, al entrar en el dintel, no os volveréis a mirar lo que tras vos dejaréis. Y los mundanos recuerdos del bullicio y del placer nos turbarán tentadores. Del ara santa a los pies, pues ignorando lo que hay, tras esa santa pared, lo que tras ella se queda. Jamás apeteceréis. Mansa paloma, enseñada en las palmas a comer del dueño que la ha criado en doméstico vergel, no habiendo salido nunca de la protectora red, no ansiaréis nunca las alas por el espacio tender. Y en el pedazo de tierra que abarca nuestra estrechez y en el pedazo de cielo que entre las rejas se ve, vos no veréis más que un lecho do en dulce sueño yacer y un velo azul suspendido a las puertas del Edén. ¿Más por qué estáis, cabizbaja? ¿Por qué no me respondéis como otras veces alegre cuando en lo mismo os hablé? Suspiráis. Ah, ya comprendo. De vuelta aquí hasta no ver a vuestra haya estáis inquieta, pero nada receléis. A casa de vuestro padre fue casi al anochecer y abajo en la portería estará. Ya os la enviaré que estoy de vela esta noche. ¿Con qué vamos, doña Inés? Recogeos, que ya es hora. Mal ejemplo, no me deis a las novicias que a tiempo que duermen ya. Hasta después. Id con Dios, madre abadesa. Adiós, hija. Ya se fue. No sé qué tengo. Ay, de mí. Que en tumultuoso tropel mil encontradas ideas me combaten a la vez. Otras noches, complacidas sus palabras, escuché y de esos cuadros tranquilos que sabe pintar tan bien, de esos placeres domésticos, la dichosa sencillez y la calma aventurosa, me hicieron apetecer la soledad de los claustros y su santa rigidez. Mas hoy, la oí distraída y en sus pláticas hallé, si no enojosos discursos, a lo menos aridez. Y no sé por qué, al decirme que podría acontecer que si acelerase el día de mi profesión, temblé y sentí del corazón acelerarse el vaivén y teñírseme el semblante de amarilla palidez. Ay, de mí. Pero mi dueña, ¿dónde estará? Esa mujer con sus pláticas al cabo me entretiene alguna vez y hoy la echo menos. ¿Acaso por qué la voy a perder? Que en profesando es preciso renunciar a cuanto a mí. Más paso siento en el claustro. Reconozco muy bien sus pisadas. Ya está aquí. Buenas noches, doña Inés. ¿Cómo habéis tardado tanto? Voy a cerrar esta puerta. Hay orden de que esté abierta. Eso es muy bueno y muy santo para las otras novicias que han de consagrarse a Dios. No, doña Inés, para vos. Brígida, ¿no ves que vicias las reglas del monasterio que no permiten? Bah, así se habla más segura y sin misterios ni estorbos. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? Ay, se me había olvidado. Pues me hace gracia el olvido. Como la madre abadesa se entró aquí inmediatamente. Vieja más impertinente. Pues tanto el libro interesa. Claro está. Pues quedó con poco afán el infeliz. ¿Quién? Don Juan. Válgame el cielo que escucho. ¿Es Don Juan quien me lo envía? Por supuesto. Yo no debo tomarlo. Pobre Mantebo. Desairarle así sería matarle. ¿Qué estás diciendo? Si este horario no lo tomáis tal pesadumbre le dais que va a enfermar. Lo estoy viendo. No, no. De esa manera lo tomaré. Bien haréis. Y qué bonito es. Ya veis. Quien quiere agradar se esmera. Con sus manecillas de oro. Y cuidado que está plito. A ver, a ver si completo contiene el rezo del coro. ¿Qué cayó? Un papelito. Una carta. Claro está. En esta carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¿Qué? ¿Será suyo el papel? Vaya que sois inocente. Pues que os feria es consiguiente que la carta será de él. Ay, Jesús. ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida. No es nada. No, no. Estáis inmutada. Ya presa en la red está. ¿Se os pasa? Sí. Eso habrá sido cualquier mareillo vano. Ay, se me abraza la mano con que el papel he cogido. Doña Inés, válgame Dios, jamás os he visto así. Estáis trémula. Ay, de mí. ¿Qué es lo que pasa por vos? No sé. El campo de mi mente siento que cruzan perdidas mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente y a tiempo al alma me dan con su agitación, tortura. ¿Tiene alguna por ventura el semblante de don Juan? No sé. Desde que le vi Brígida mía y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo y si un instante le pierdo, en su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mi sentido se ejerce que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón y aquí y en el oratorio y en todas partes advierto que el pensamiento divierto con la imagen de Tenorio. Válgame Dios. Doña Inés, según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que eso amor es. ¿Amor has dicho? Sí, amor. No de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera el menos entendedor. Más vamos la carta a ver. ¿Y en qué os paráis? ¿Un suspiro? Ay, que cuanto más la miro menos me atrevo a leer. Doña Inés, del alma mía, Virgen Santa, ¿qué principio? Vendrá en verso y será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Luz de donde el sol la toma. Hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojo sin concluir. Acabad. Qué humildad y qué finura. ¿Dónde hay mayor rendimiento? Brígida, no sé qué siento. Sí, seguir la lectura. Nuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron porque los cielos juntaron los destinos de los dos y halagado desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza a otro porvenir que vos. De amor con ella en mi pecho brotó una chispa ligera que han convertido en hoguera tiempo y afición tenaz y esta llama que en mí mismo se alimenta inextinguible, cada día más terrible va creciendo y más voraz. Es claro, esperar le hicieron en vuestro amor algún día y hondas raíces tenía cuando arrancarse le fueron. en vano a pagarla concurren tiempo y ausencia que doblando su violencia no guerra ya volcanes y yo que en medio del cráter desamparado batallo suspendido en el meallo entre mi tumba y mi Inés. Lo ves, Inés, si este horario no tomáis al instante le preparan el sudario. Yo desfallezco, adelante. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tenderos hastes el vuelo al diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan para salvarte te aguardan los brazos de tu don Juan. ¿Qué es lo que me pasa, cielo, que me estoy viendo morir? Ya tragó todo el anzuelo. Vamos, ¿qué está al concluir? Acuérdate de quien llora al pie de tu celosía y allí le sorprende el día y le halla la noche allí. Acuérdate de quien vive solo por ti. Vida mía y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. ¿Lo ves? ¿Vendría? ¿Vendría? A postrarse a vuestros pies. ¿Puede? Oh, sí. Virgen María. Pero acaba, doña Inés. Adiós, oh luz de mis ojos. Adiós, Inés, de mi alma. Medita por Dios en calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura que ser tu sepulcro debe, manda que a todos se atreve por tu hermosura. Don Juan. Ay, qué filtro envenenado me dan en este papel que el corazón desgarrado me estoy sintiendo con él. Qué sentimientos dormidos son los que revela en mí qué impulsos jamás sentidos qué luz que hasta hoy nunca vi. Qué es lo que engendra en mi alma tan nuevo y profundo afán quién roba la dulce calma de mi corazón. Don Juan. Don Juan, dices, con que ese hombre me ha de seguir por doquier solo he de escuchar su nombre solo su sombra he de ver bien dice junto el cielo los destinos de los dos y en mi alma engendró este anhelo fatal. Silencio, por Dios. ¿Qué? Silencio. ¿Me estremeces? ¿Oís, Doña Inés tocar? Sí, lo mismo que otras veces las ánimas oigo dar. pues no habléis de él. Cielo santo, ¿de quién? ¿De quién ha de ser? De ese Don Juan que amáis tanto porque puede aparecer. Me amedrentas, ¿puede ese hombre llegar hasta aquí? Quizá porque el eco de su nombre tal vez llegue a donde está. Cielo, si podrá. ¿Quién sabe? ¿Es un espíritu, pues? No, más si tiene una llave. Dios. Silencio, Doña Inés. ¿No oís pasos? Ay, ahora nada, oigo. Suben. Se acercan. Señora, ya están aquí. ¿Quién? Don Juan. ¿Qué es esto? ¿Sueño? ¿Deliro? Inés de mi corazón. ¿Es realidad lo que miro o es una fascinación? Tenedme apenas respiro. Sombra huye por compasión. Ay, de mí. ¿La ha fascinado vuestra repentina entrada y el pavor la ha trastornado? Mejor. Así nos ha ahorrado la mitad de la jornada. Ea, el tiempo no malgastemos aquí en contemplarla si perdernos no queremos. En los brazos a tomarla voy y cuanto antes ganemos ese claustro solitario. ¿No vais a sacarla así? Necia, ¿piensas que rompí la clausura temerario para dejármela aquí? Mi gente abajo me espera. Sígueme. Sin alma estoy. Este hombre es una fiera. Nada le ataca ni altera. Sí, sí, a su sombra me voy. jurará que había oído por estos claustros andar. oí a doña Inés velar algo más la he permitido y me temo. más no están aquí. ¿Qué puede ocurrir a las dos para salir de la celda? ¿Dónde irán? Más paso, siento, allá afuera. ¿Quién es? Yo, señora. Vos en el claustro hasta ahora. ¿Qué es esto, hermana Tornera? Madre Abadesa, os buscaba. ¿Qué hay de ti? Un noble anciano quiere hablaros. Es en vano. Dice que es de Calatrava, caballero, que sus fueros le autorizan este paso y que la urgencia del caso le obliga al instante a veros. Dijo su nombre. El señor don Gonzalo Ulloa. ¿Qué puede querer? Abra la hermana. Es comendador de la orden y derecho de entrada tiene el claustro. A una hora tan avanzada a venir así, no sospecho que pueda ser. Perdonad, madre Abadesa, que Nora Talos moleste, mas para mí asunto es este que honra y vida me interesa. Jesús. Hoy. Hablad, pues. Yo guardé hasta hoy un tesoro de más quilates que el oro y ese tesoro es mi Inés. A propósito. Escuchadme. Se me acaba de decir que han visto a su dueña ir a poco por la ciudad hablando con el criado de un don Juan de tal renombre que no halle en la tierra otro hombre tan audaz y tan malvado. En tiempo atrás se pensó con él a mi hija a casar y hoy que se la fui a negar robármela de juro que por el torpe doncel la dueña ganada está no puedo dudarlo ya. Debo pues guardarme de él y un día una hora quizá de imprevisión le bastara para que mi honor manchara a ese hijo de Satanás. He aquí mi inquietud ¿cuál es? Por la dueña en conclusión vengo vos la profesión abreviada de doña Inés. Sois padre y es vuestro afán muy justo comendador más vez que ofende a mi honor. No sabéis quién es don Juan aunque le pintáis tan malo yo os puedo decir de mí que mientras Inés esté aquí seguro está don Gonzalo. Lo creo más las razones abreviemos entregadme a esa dueña y perdonad mis puntanas opiniones. Si vos de vuestra virtud me respondéis yo me fundo en que conozco del mundo la insensata juventud. Se hará como lo exigís. Hermana Tornera id pues a buscar a doña Inés y a su dueña. ¿Qué decís señor? O traición me ha hecho mi memoria o yo sé bien que esta es hora de que estén ambas a dos en su lecho. A un punto sentía a las dos salir de aquí no sé a qué. ¿Y por qué tiembro? No sé. Más que veo santo Dios un papel me lo decía a voces mi mismo afán. Don Inés del alma mía la firma de Don Juan ¡Ved! ¡Ved esa prueba escrita! ¡Leed ahí! Mientras que vos por ella rogáis a Dios viene el diablo y os la quita. Señora ¿Qué? Vengo muerta. ¡Concluid! A un acierto hablar he visto a un hombre saltar por las tapias de la huerta. ¿Veis? ¡Corramos! ¡Ay de mí! ¿Dónde vais comendador? Señora tras de mi honor que os roban a vos de aquí. ¿Qué noche? ¿A poderlo calcular? ¿No me meto yo a servir a tan fogoso galán? ¡Ay, chuti molida estoy! ¡No me puedo menear! ¿Por qué ahora duele? Todo el cuerpo y toda el alma además. Ya, no estáis acostumbrada al caballo, es natural. Mil veces pensé caer. ¡Uy, qué mareo, qué afán! Pues de esas cosas veréis si en esta casa os quedáis lo menos seis por semana. ¡Jesús! ¿Y esa niña sigue reposando todavía? ¿Y a qué se ha de despertar? Sí, es mejor que abra los ojos en los brazos de don Juan. Vaya tarda, vive Dios. Las doce en la catedral han dado a tiempo. De vuelta de vía a las doce estar. Venid a este balcón y mirad. ¿Qué veis? Veo un bergantín que anclado en el río está. Pues su patrón sólo aguarda las órdenes de don Juan y salvos en todo caso a Italia nos llevará. Cierto. Y nada receléis por nuestra seguridad que es el barco más velero que boga sobre la mar. ¡Sst! Ya siento, doña Inés. Pues yo me voy que don Juan encargó que sólo a vos debíais con ella hablar. Y encargó bien que yo entiendo de esto. Adiós, pues. ¡Vete en paz! Dios mío, cuánto he soñado. Loca estoy. ¿Qué hora será? ¿Pero qué es esto hay de mí? No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? Don Juan. Siempre don Juan. Pero, Di, ¿aquí tú también estás, Brígida? Sí, doña Inés. Pero dime, en caridad, ¿dónde estamos? ¿Este cuarto es del convento? No, tal. Aquello era un cuchitril en donde no había más que miseria. Pero, en fin, ¿en dónde estamos? Mirad. Mirad por este balcón y alcanzaréis lo que va desde un convento de monjas a una quinta de don Juan. ¿Es de don Juan esta quinta? Y creo que vuestra ya. Pero no comprendo, Brígida, lo que dices. Escuchad, estabais en el convento leyendo con mucho afán una carta de don Juan cuando estalló en un momento un incendio formidable. ¿Eso? Espantoso, inmenso. El humo era ya tan denso que el aire se hizo palpable. Pues no recuerdo. Las dos, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas, yo oyendo y leyendo, voz y estaba en verdad tan tierna que en trambas a su lectura achacamos la tortura que sentíamos interna. Apenas ya respirar podíamos y las llamas prendían en nuestras camas. Nos íbamos a asfixiar cuando don Juan que os adora al ver crecer con el viento la llama devastadora con inaudito valor viendo viendo que ibais a abrazaros se metió para salvaros por donde pudo mejor. Vos al verle así asaltar la celda tan de improviso os desmayasteis preciso. La cosa era de esperar y él al veros caer así en sus brazos os tomó y echó a huir. Le seguí y del fuego nos sacó donde íbamos a esta hora vos seguíais desmayada yo estaba casi ahogada dijo pues hasta la aurora en mi casa las tendré. Y enos doña Inés aquí. ¿Con que esta es su casa? Sí. Pues nada recuerdo a fe pero en su casa o al punto salgamos de ella yo tengo la de mi padre. Convengo con vos pero es el asunto ¿Qué? Que no podemos ir o ir tal me maravilla nos aparta de Sevilla ¿Quién? Venlo el Guadalquivir ¿No estamos en la ciudad? A una legua nos hallamos de sus murallas ¿O estamos perdidas? No sé en verdad por qué. Me estás confundiendo Brígida y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me está extendiendo Nunca el claustro abandoné ni sé del mundo exterior los usos mas tengo honor noble soy brígida y sé que la casa de don Juan no es buen sitio para mí me lo está diciendo aquí no sé qué escondido afán venullamos la existencia os ha salvado sí pero me ha envenenado el corazón me amáis pues no sé mas por compasión huyamos pronto de ese hombre tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón tú me diste un papel de mano de ese hombre escrito y algún encanto maldito me diste encerrado en él una sola vez le vi por entre unas celosías y que estaba me decías en aquel sitio por mí tú brígida a todas horas me venías de él a hablar haciéndome recordar sus gracias fascinadoras tú me dijiste que estaba para mí o destinado por mi padre y me has jurado en su nombre que me amaba que le amo dices pues bien si esto es amar si le amo pero yo sé que me infamo con esta pasión también y si el débil corazón se me va tras de don Juan tirándome de él están mi honor y mi obligación vamos pues vamos de aquí primero que si hombre venga pues fuerza acaso no tenga si le veo junto a mí vamos brígida espera no oís que ruido de remos si dices bien volveremos en un bote a la ciudad mirad mirad doña Inés acaba por Dios partamos ya imposible que salgamos por qué razón porque él es quien en ese barquichuelo se adelanta por el río dadme fuerzas Dios mío ya llegó ya está en el suelo sus gentes nos llevarán a casa pero antes es preciso despedirnos de don Juan sí ahí vamos al instante no quiero volverle a ver los ojos te hará volver al encontrarle delante vamos vamos aquí están alumbra nos busca él es a dónde vais doña Inés dejadme salir don Juan que os deje salir señor sabiendo ya el accidente del fuego estará impaciente por su hija el comentador el fuego no os de cuidado por don Gonzalo que ya a dormir le hará tranquilo el mensaje que le he enviado le habéis dicho que os lleváis bajo mi amparo segura y el aura del campo pura libre por fin respirabais cálmate pues vida mía reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría no es cierto ángel de amor que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día no es cierto paloma mía que están respirando amor esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento ese ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día no es verdad gacela mía que están respirando amor y estas palabras que van filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía no es verdad estrella mía que están respirando amor y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas evaporarse a noerlas de sí mismas al calor y ese encendido color que en tu semblante no había no es verdad hermosa mía que están respirando amor oh sí bellísima Inés espejo y luz de mis ojos escucharme sin enojos como lo haces amores mira aquí a tus plantas pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando vida mía la esclavitud de tu amor callad por Dios oh don juan que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán acallad por compasión que oyéndos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer tal vez poseéis don juan un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán tal vez satán puso en vos su vista fascinadora su palabra seductora y el amor que negó a Dios y que de hacer hay de mí sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me va a ir robando de aquí no don juan en poder mío resistirte no está ya yo voy a ti como va sorbido al mar ese río tu presencia me enajena tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena don juan don juan yo lo imploro de tu hidalga compasión o arráncame el corazón o ámame porque te adoro alma mía esa palabra cambia de modo mi ser que alcanzo que pueda hacer hasta que el Edén se me abra no es Satanás doña Inés quien pone este amor en mí es Dios que quiso por ti ganarme para él quizá no el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es ese amor ternal como el que sentí hasta ahora no es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga ese incendio que se traga cuanto ve inmenso voraz desecha pues tu inquietud bellísima doña Inés porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud si iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador y o habrá de darme tu amor o me tendrá que matar don juan de mi corazón silencio habéis escuchado que sí una barca atracado debajo de este balcón un hombre embozado de ella salta rígida al momento pasada es otro posento y perdonad Inés bella si solo me importa de estar tardarás poco ha de ser a mi padre hemos de ver sí en cuanto empiece a aclarear adiós señor ¿qué sucede Chuty? ahí está un embozado en veros muy empeñado ¿quién es? dice que no puede descubrirse más que a vos y que es cosa de tal priesa que en ella si os interesa la vida entramos a dos ¿y en él lo ha reconocido marca ni señal alguna que nos oriente? ninguna más haberos decidido viene ¿trae gente? no más que los remeros del bote que entre jugamos a escote la vida más es quizá un traidor que hasta mi quinta me viene siguiendo el paso álleme pues por si acaso con las armas en la cinta buen talante bienvenido caballero bien hallado señor mío sin cuidado hablad jamás lo he tenido decid pues a qué venís hasta ahora y con tal afán vengo a mataros don Juan según eso soy don Luis no os engañó el corazón y el tiempo no malgastemos don Juan los dos no cabemos ya en la tierra en conclusión señor Mejía es decir que porque os gané la apuesta queréis que acabe la fiesta con salirnos a batir estáis puesto en la razón la vida ha apostado habemos y es fuerza que nos paguemos soy de la misma opinión más vez que os quiero advertir que sois vos quien la ha perdido pues por eso os la he traído más no creo que morir deba nunca un caballero que lleva en el cinto espada como una res destinada por su dueño al matadero ni yo creo que resquicio habréis jamás encontrado por donde me hayáis tomado por un cortador de oficio de ningún modo y ya veis que pues os vengo a buscar mucho en dos debo fiar no más de lo que podéis y por mostraros mejor mi generosa hidalguía decir si aún puedo Mejía satisfacer vuestro honor leal la apuesta os gané mas si tanto os ha escocido miráis y le he conocido remedio y le aplicaré no hay más que el que os he propuesto don Juan me habéis maniatado y habéis la casa asaltado usurpándome mi puesto y pues el mío tomasteis para triunfar de doña Ana no sois vos don Juan quien gana porque por otro jugasteis ardides del juego pues no os los quiero pasar y por ellos a jugar vamos ahora el corazón lo apostáis pues en revancha de doña Ana de Pantoja si y lo que tardo me enoja en lavar tan fea mancha don Juan yo la amaba si mas con lo que habéis osado imposible la has dejado para vos y para mi porque la apostasteis pues porque no pude pensar que la pudierais lograr y vamos por San Andrés a reñir que me impaciento bajemos a la ribera aquí mismo nadie afuera no veis que en este aposento prendieron el vencedor vos traéis una barquilla si pues que lleve a Sevilla al que quede eso es mejor salgamos pues esperad que sucede muy lo siento pues no perdamos momento señor la vida salvada que pues el comendador que llega con gente armada déjale franca la entrada pero a el solo no señor obedéceme don Luis pues de mi os habéis fiado cuando a mi casa venís como dejáis demostrado no dudaré en suplicaros pues mi valor conocéis que un instante me aguardéis yo nunca puse reparos en valor que es tan notorio mas no me fío de vos ved que las partes son dos de la apuesta con tenorio y que ganadas están lograsteis a un tiempo si la del convento está aquí y pues viene de don Juan a reclamarla quien puede cuando me podéis matar no debo asunto dejar tras mi que pendiente quede pero mirad que meter quien puede el lance impedir entre los dos puede ser que excusaros de reñir miserable de don Juan podéis dudar solo vos mas ahí entrad vive Dios y no tengáis tanta afán por vengaros que este asunto arrelado con ese hombre don Luis yo os juro a mi nombre que nos batimos al punto pero con una legión de diablos entrad ahí que harta nobleza es en mí ahondaros satisfacción desde ahí vez escuchar franca tenéis esa puerta si veis mi conducta incierta como os acomode obrad me avengo si muy reacio no andáis calculando vos a placer mas vive Dios que para todo y espacio ya sube ¿dónde está? él es adónde está ese traidor aquí está comendador de rodillas y a tus pies vileres hasta en tus crímenes anciano la lengua tenia escúchame un solo instante que puede en tu lengua haber que aborre lo que tu mano escribió en este papel irá a sorprender infame la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras recaber derramar en su alma virgen traidoramente la hiel que rebosa la tuya seca de virtud y fe proponerse así en lodar de mis timbres la alta prez como si fuera un harapo que desecha un mercader ¿ese es el valor tenor de que blasonas? ¿esa es la proverbial osadía que te da el vulgo temer? con viejos y con doncellas las vuestras y... ¿y para qué vive Dios? para venir sus plantas así a la mer mostrándote a un tiempo ajeno de valor y honraré comendador miserable tú has robado a mi hija Inés de su convento y yo vengo por tu vida o por mi bien jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey y pues conservo a tus plantas en la postura en que me ves considera don Gonzalo que razón debo tener lo que tienes es favor de mi justicia ¿tacier? óyeme comendador o tenerme no sabré y seré quien siempre he sido no queriéndolo ahora ser mi mellosa comendador yo idolatro a don Inés persuadido de que el cielo me la quiso conceder para enderezar mis pasos por el camino del bien no amé la hermosura en ella ni sus gracias adoré lo que adoro es la virtud don Gonzalo en don Inés lo que justicia ni obispos han podido de mí hacer con cárceles y sermones lo pudo su cantidez su amor me torna en otro hombre regenerando mi ser y ella puede hacer un ángel de quien un demonio fue escucha pues don Gonzalo lo que te puede ofrecer el audaz don Juan Tenorio de rodillas y a tus pies yo seré esclavo de tu hija en tu casa viviré tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto ha de ser el tiempo que señalares en reclusión estaré cuantas pruebas exigieres de mi audacia o mi altivez del modo que lo ordenares con sumisión te daré y cuando estime tu juicio que la pueda merecer yo le daré un buen esposo y ella me dará el Edén basta don Juan no sé cómo me he podido contener oyendo tan torpes pruebas de tu infame avilante don Juan tú eres un cobarde cuando en la ocasión te ves y no hay bajeza que no oses como te saque con bien don Gonzalo y me avergüenzo de mirarte hacia mis pies lo que apostabas por fuerza suplicando por ver todo así se satisface don Gonzalo de una vez nunca tú su esposo primero la mataré vea entrégamela al punto sin poderme valer en esa postura mira el pecho te cruzaré míralo bien don Gonzalo que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación tal vez y que tengo yo don Juan con tu salvación que ver comendador que me pierde hija considera bien que por cuantos medios pude te quise satisfacer y que con armas al cinto tus denuestos toleré proponiéndote la paz de rodillas y a tus pies muy bien don Juan vive Dios quien es ese hombre un testigo de su miedo y un amigo comendador para vos ya he visto bastante don Juan para conocer cual uso puedes hacer de tu valor arrogante que quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión es tan vil como el ladrón que roba y huye y pues la ira soberana de Dios junta como ves al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana mira el fin que aquí te espera cuando igual tiempo te alcanza aquí dentro su venganza y la justicia allá afuera ahora comprendo sois vos soy don Luis Mejía a quien a tiempo os envía por vuestra venganza Dios basta pues de tal suplicio si con hacienda y honor ni os muestro ni doy valor a mi franco sacrificio y la leal solicitud con que ofrezco cuanto puedo tomáis vive Dios por miedo y os mofáis de mi virtud os acepto que me dais plazo breve y perentorio para mostrarme el tenorio de cuyo valor sea y cae a nuestros pies digo al menos de esa fama que por tan bravo te atrabo y lanza al infierno pues Ulloa pues así mi alma vuelves a hundir en el vicio cuando Dios me llame a juicio tú responderás por mí y tú insensato que me llamas vil ladrón di en prueba de tu razón que cara a cara te mato tarde tu fe ciega acude al cielo Mejía y no fue por culpa mía pero la justicia llega y a Fede que ha de ver quién soy ¿Quién es? Por aquí me voy ¡Hay paso! Sí ¡Allá voy! Mídame al cielo y no me oyó y pues sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra responde el cielo no yo no yo ni ellos no yo 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 Gracias por ver el video. Pues señor, es cosa hecha. El alma del buen don Diego puede a mi ver con sosiego reposar muy satisfecha. La obra está rematada con cuanta asuntuosidad su postrera voluntad dejó al mundo encomendada. Y ya quisieran, pardiez, todos los ricos que mueren, que su voluntad cumplieran los vivos como esta vez. Pues ya de marcharme es hora. Todo corriente lo dejo y de Sevilla me alejo al despuntar de la aurora. Mármoles que mis manos pulieron con tanto afán. Mañana os contemplarán absortos los sevillanos. Y al mirar de este panteón las gigantes proporciones tendrán las generaciones la nuestra en veneración. Mas yendo y viniendo días se hundirán unas tras otras mientras en pie estaréis vosotras. Póstumas memorias mías o frutos de mis desvelos, peñas a quien yo animé y por quienes arrostré la intemperie de los cielos. El que forma y se los dio vaya a perderos de vista. Velad mi gloria de artista, pues viviréis más que yo. ¿Más quién llega? ¿Caballero? Dios lo guarde. Perdonadme, ya es tarde. Aguardad un instante porque quiero que me expliquéis. ¿Por acaso soy forastero? Años ha que falto de España ya. Y me chocó el ver al paso cuando a esas verjas llegué que encontraba este recinto enteramente distinto de cuando yo lo dejé. Ya lo creo, como que esto era entonces un palacio y hoy es Panteón el espacio donde aquel estuvo puesto. El palacio es su panteón. Tal fue de su antiguo dueño la voluntad y fue empeño que dio al mundo admiración. ¿Y por Dios, qué es de admirar? Es una famosa historia a la cual debo mi gloria. ¿Me la podéis relatar? Sí, pero sucintamente pues me aguardan. Sea. Oíd la verdad pura. Decid que me tenéis impaciente. Pues habitó esta ciudad y este palacio heredado un varón muy estimado por su noble calidad. Don Diego Tenorio. Justo. Tuvo un hijo este don Diego peor mil veces que el fuego. Un aborto del abismo. Un mozo sangriento y cruel que con tierra y cielo en guerra dicen que nada en la tierra fue respetado por él. Quimerista, seductor y jugador con ventura. No hubo para él segura vida ni hacienda ni honor. Así le pinta la historia. Y si tal era, por cierto, que obró cuerdamente el muerto para ganarse la gloria. Pues, ¿cómo obró? Dejó entera su hacienda al que la empleara en un panteón que asombrara a la gente venidera. Más con la condición dijo que se enterraran en él los que a la mano cruel sucumbieran de su hijo. Y mirad en derredor los sepulcros de los más de ellos. ¿Y vos sois quizá el conserje? El escultor de estas obras he encargado. Ajá. ¿Y las habéis concluido? A un mes. Más me he detenido hasta haber ese enverjado colocado en su lugar, pues he querido impedir que pueda el vulgo venir a este sitio a profanar. Bien empleo sus riquezas el difunto. Ya lo creo. Miradla allí. Ya le veo. ¿Le conocisteis? Sí. Piezas son todas muy parecidas y a conciencia trabajadas. Cierto que son extremadas. ¿Os han sido conocidas las personas? Todas ellas. ¿Y os parecen bien? Sin duda. Según lo que a ver me ayuda el pulgor de las estrellas. Se ven como de día con esta luna tan clara. Esta es mármol de Carrara. Buen busto es el de Mejía. Buen busto es el de Mejía. Aquí el comendador se representa muy bien. Yo quise poner también la estatua del matador entre sus víctimas, pero no pude a mano saber su retrato. Un lucifer, dicen que era el caballero don Juan Tenorio. Muy malo. Más como pudiera hablar, le había algo de abonar la estatua de don Gonzalo. ¿También habéis conocido a don Juan? Mucho. Don Diego le abandonó, desde luego, desheredándole. Ha sido para don Juan poco daño ese, porque la fortuna va tras él desde la cuna. Dicen que ha muerto. Ese engaño vive. ¿Y dónde? Aquí en Sevilla. ¿Y no teme que el furor popular... En su valor no ha echado el miedo, Semilla. Mas cuando vea el lugar en que está ya convertido el solar que suyo ha sido, no os hará en Sevilla estar. Antes ver tendrá a fortuna en su casa reunidas personas de él conocidas. Supuesto que no odia a ninguna. ¿Creéis que ose aquí venir? ¿Por qué no? Pienso a mi ver que donde vino a nacer justo es que venga a morir. Y pues le quitan su herencia para enterrar a estos bien. A él es muy justo también que le encierren con decencia. Solo a él está prohibida en este panteón la entrada. Trae don Juan muy buena espada y no sé quién se lo impida. Jesús, tal profanación. Hombre es don Juan que a querer volverá el palacio a hacer encima del panteón. Tan audaz ese hombre es que aún a los muertos se atreve. ¿Qué respeto gastar debe con los que tendió a sus pies? Pero no tiene ni conciencia ni alma ese hombre. Tal vez no. Que al cielo una vez llamó con voces de penitencia y el cielo en trance tan fuerte allí mismo le metió que a dos inocentes dio para salvarse la muerte. El monstruo supremo dios. ¿Podéis estar convencido de que Dios no lo ha querido? Tal será. Mejor que vos. ¿Y quién será el que a don Juan abona con tanto brío? Caballero, a pesar mío, como aguardándome están. Y después, enhorabuena. ¿He de cerrar? No cerréis y marchaos. ¿No veis? Veo una noche serena y un lugar que me acomoda para gozar su frescura y aquí he de estar a mi holgura si pesa a Sevilla toda. Si acaso padecerá de locura, desvarío. ¡Ya estoy aquí, amigos míos! No lo dije. Loco está. Bastionos, ¿qué es lo que veo? ¿O es ilusión de mi vista o a don Inés el artista que representa, creo? Sin duda. ¿Y ya hace aquí? Sí. ¿La visteis muerta vos? Sí. ¿Cómo estaba? Por Dios, qué dormida la creí. La muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió con la frescura y las tintas de la rosa. Mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano que un ángel envidiaría. Cuán bella y cuán parecida su efigia en el mar molesto. ¿Quién pudiera, doña Inés, volver a darte la vida? ¿Es obra del cincel vuestro? Como todas las demás. Pues bien, merece algo más un retrato tan maestro. Tomad. ¿Qué me dais aquí? ¿No veis? Pues, caballero, ¿por qué razón? Porque quiero yo que os acordéis de mí. Mirad que están bien pagadas. Así lo estarán mejor. Mas vamos de aquí, señor, que aún las llaves entregadas no están y al salir la aurora tengo que partir de aquí. Entrégadmelas a mí y marchaos desde ahora. ¿A vos? ¿A mí qué dudáis? Como no tengo el honor... He acabado, escultor. Si el nombre al menos que usáis supiera... ¿Viven los cielos? Dejad a don Juan Tenorio velar el lecho mortuorio en que duermen sus abuelos. ¿Juan Tenorio? ¡Yo soy! Y si no me satisfaces, compañía, juro que haces a tus estatuas desde hoy. ¡Ay, Tomás! No quiero la piel dejar aquí entre sus manos ahora que los sevillanos se las compongan con él. Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Hizo bien. Yo al otro día le hubiera una carta puesto. No os podéis quejar de mí vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Magnífica es en verdad la idea del panteón. Y siento que al corazón le halaga esta soledad. Hermosa noche. ¡Ay, de mí! Cuántas como esta tan puras en infames aventuras de satinado perdí. Cuántas al mismo fulgor de esa luna transparente arranqué a algún inocente la existencia o el honor. Sí, después de tantos años cuyos recuerdos espantan, siento que aquí se levantan pensamientos en mí extraños. ¿Acaso me los inspira desde el cielo en donde mora? Esa sombra protectora que por mi mal no respira. Mármol en quien don Inés, en cuerpo y sin alma, existe. Deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De azar es mil a través, conservé tu imagen pura. Y pues la mala aventura te asesinó de don Juan, contempla con cuánto afán dará hoy con tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de aquí. Y desde que huyó de ti, sólo en volver mérito. Don Juan tan sólo esperó de don Inés su ventura. Y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan, mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. ¡Oh, don Inés de mi vida! Si esa voz por quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida, si es que de ti desprendida vuela esa voz a la altura y hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mire a don Juan llorando en tu sepultura. Este mármol sepulcral adormece mi vigor y sentir creó un redor un ser sobrenatural. ¡Los cielos! El pedestal mantiene su escultura. ¿Qué es esto? Aquella figura fue creación de mi fan. No, mi espíritu don Juan te aguardó en mi sepultura. Doña Inés, sombra querida, alma de mi corazón, no me quites la razón si me has de dejar la vida. Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura, no aumentes mi desventura burlando mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti, mas tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán me dijo espera don Juan en tu misma sepultura y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma don Juan de tu misma sepultura. Yo estoy soñando quizá con las sombras de un edén. No, y ve que si piensas bien a tu lado me tendrás, mas si obras mal causarás nuestra eterna desventura y medita con cordura que es esta noche don Juan el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós pues. Y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia la voz que va a alzar se escucha porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que sin poder evadirnos al mal o al bien ha de abrirnos la losa del monumento. los cielos que es lo que escuché hasta los muertos pues ni deja sus tumbas así mas sombra delirio fue yo en mi mente lo forjé la imaginación me dio la forma en que se mostró y ciego vine a creer en la realidad de un ser que mi mente fabricó pasad y desvaneceos pasad perdidos amores de mis fallidos deseos de mis fallidos amores pasad vanos de vaneos de un amor muerto al nacer no me volváis a traer entre vuestro torbellino a ese fantasma divino que recuerda a una mujer estos sueños me aniquilan mi fuere duro se enloquece y esos mármoles parece que estremecidos vacilan si sus gustos oscilan su vago contorno medra pero don juan nos arredra alzaos fantasmas vanos y os volveré con mis manos a vuestros lechos de piedra no no me causan pavor vuestros semblantes esquivos jamás ni muertos ni vivos humiláis mi valor yo soy vuestro matador como el mundo es bien notorio si en vuestro alcázar murtuorio me aprestáis venganza fiera daos piesa que aquí os espera otra vez don juan tenorio don juan tenorio quien va él es yo pierdo el seso con la alegría don juan señor tenorio apartaos buenas sombras reportaos señor don juan los que están en vuestra presencia ahora no son sombras hombres son hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora a la luz de las estrellas os hemos reconocido y un abrazo hemos venido a daros gracias centellas más que tenéis por mi vida que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida la luna tal vez lo hará más don juan que hacéis aquí este sitio conocéis no es un panteón y sabéis a quien pertenece a mí mirad a mi alrededor y no veréis más que amigos de mi niñez o testigos de mi infamia y mi valor pero os oímos hablar con quien estabais con ellos venís aún a escarnecellos no los vengo a visitar mas un vértigo insensato que a la mente me asaltó un momento me turbó y a fe que me dio un mal rato esos fantasmas de piedra me amenazaban tan fieros que a mí acercaros no haberes pronto os arredra don juan como a los villanos el temor a los difuntos no a fe contra todos juntos tengo aliento y tengo manos si volvieran a salir de las tumbas en que están a las manos de don juan volverían a morir y desde aquí en adelante sabed señor capitán que yo soy siempre don juan y no hay cosa que le espante un vapor calenturiento un punto me fascinó centellas mas ya pasó cualquiera duda un momento es verdad vamos de aquí vamos y nos contaréis como a sevilla volvéis tercera vez lo haré si si mi historia os interesa y a fe que hoy se merece aunque mejor me parece que lo lleguéis de sobremesa no opináis como gustéis pues bien cenaréis conmigo y en mi casa pero digo no es cosa de que dejéis algún huésped por nosotros no tenéis gato encerrado si apenas he llegado no habrá allí más que vosotros esta noche y no hay tapada que en algún plantón demos los tres solos cenaremos digo si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos don juan dejad tranquilos yacer a los que con dios están hola parece que ahora sois vos el que teméis y mala cara ponéis a los muertos mas por dios que ya que de mí os burlasteis cuando me visteis así en lo que penda de mí os mostraré cuanto errasteis por mí pues no ha de quedar y a poder ser estar ciertos que cenaréis con los muertos y os los voy a convidar dejaos de esas quiveras dudan mi valor ponerme cuando hombre soy para hacerme platos de sus calaveras yo a nada tengo pavor tú eres el más ofendido mas si quieres te convido a cenar comendador que no lo puedas hacer creo y es lo que me pesa mas por mi parte en la mesa te haré un cubierto poner y a fe que favor me harás pues podré saber de ti si hay más mundo que el de aquí y otra vida en que jamás a decir verdad creí don Juan eso no es valor locura delirio como lo juzgáis mejor yo cumplo así vamos pues lo dicho comendador tal es mi historia señores pagado de mi valor quiso el mismo emperador dispensarme sus favores y aunque oyó mi historia entera dijo hombre de tanto brío merece el amparo mío vuelva a España cuando quiera y en aquí en Sevilla ya y con que lujo y riqueza siempre vivió con grandeza quien hecho a grandeza está a vuestra vuelta te vamos lo que no es cierto a creer es como llegando ayer ya establecidos hallamos fue el adquirirme señores tal casa con tal boato porque se vendió a barato para pago de acreedores y como al llegar aquí desertado me hallé tal como está la compré amueblada y todo si un necio que se arruinó por una mujer vendió la y vendió la hacienda sola y el alma al diablo murió de repente y la justicia que iba a hacer de cualquier modo pronto despacho de todo viendo que yo su codicia saciaba pues los dineros ofrecía dar al punto cedióme el caudal por junto y estafó a los usureros y la mujer ¿qué fue de ella? un escribano la pista la siguió pero fue lista y escapó ¿moza? y muy bella entrar hubiera debido en los muebles de la casa don Juan Tenorio no pasa moneda que se ha perdido casa y bodega he comprado dos cosas que no os asombre pueden bien hacer un hombre vivir siempre acompañado como lo puede mostrar vuestra agradable presencia que espero que con frecuencia me hagáis ambos disfrutar y nos haréis honra inmensa y a mi voz Chuty señor pon vino al comendador don Juan ¿aún en eso piensa vuestra locura? si a fe que si él no puede venir de mí no podréis decir que en su ausencia no le honré señor Tenorio creo que vuestra cabeza va menguando en fortaleza fuera en mí contradictorio y ajeno de mi del guía a un amigo convidar y no guardarle el lugar mientras que llegar podría tal ha sido mi costumbre siempre y siempre ha de ser y al mirar sin él la mesa me da en verdad pesadumbre porque si el comendador es difunto tan tenaz como vivo es muy capaz de seguirnos el humor brindemos a su memoria y más en él no pensemos si brindemos brindemos a que Dios le dé su gloria más yo que no creo que haya más gloria que esta mortal no hago mucho en brindistal más por complaceros vaya y brindo a que Dios te dé la gloria comentador más llamaron sí señor ve 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 nadie se ve ¿quién va allá? nadie responde algún chusco algún menguado que al pasar habrá llamado sin mirar siquiera donde pues tierra y sirve licor ¿me va a llamar otra vez? sí ¿de quién? barbie a nadie veo señor pues por Dios que del brumazo quien es no se ha de alabar Chuty si vuelve a llamar suéltale un pistoletazo otra vez cielos esa aldabada postrera ha sonado en la escalera no en la puerta de la casa ¿qué dices? digo lo cierto nada más dentro han llamado de la casa que os ha dado pensáis ya que sea el muerto mis armas cargué con bala Chuty sal a ver quién es ¿oísteis? por San Ginés que eso ha sido en la antesala ah me habéis vosotros mismos preparado esta comedia supuesto que lo del muerto sabéis yo os juro don Juan y yo dirán ellos el más topo y apuesto a que este galopo los medios para ellos dio señor don Juan escondido algún misterio hay aquí ¿llamaron otra vez? sí y ya en el salón ha sido ya mis llaves en manojo habréis dado a la fantasma y quien entre así no me pasma mas no saldrá vuestro antojo ni me han de impedir cenar vuestras farsas desdichadas ya están las puertas cerradas ahora el coco para entrar tendrá que echarlas al suelo tiene el punto en que lo intente que con los muertos se cuente y apele después al cielo qué diablos tenéis razón pues no temblabais confieso que en tanto que no di en eso tuve un poco de aprensión declaráis pues vuestro enredo por mi parte nada así ni yo pues yo volveré contra el inventor el miedo mas sigamos con la cena vuelva cada uno a su puesto que luego sabremos de esto tenéis razón cariñena sé que os gusta capital como que somos paisanos jerez a los sevillanos don Rafael hais don Juan acertado en nuestros gustos mas con cual brindaréis vos yo haré justicia a los dos vos siempre estáis en lo justo si a fe bebamos bebamos pesada me es ya la broma mas veremos quien asoma mientras en la mesa estamos y tú que haces ahí vergante listo trae otro manjar mas me ocurre en este instante que nos podemos mofar de los de afuera invitándoles a probar su sutileza entrándose hasta esta pieza y sus puertas no franqueándoles bien dicho idea brillante señores a que llamar los muertos se han de filtrar por la pared adelante jesús dios mío que es esto yo expiro es realidad o deliro es su figura su gesto porque te causa favor quien convidado también se define por ti dios no es esa la voz del comendador si ello me supuso que aquí no me habías de esperar mientes porque hice arrimar esa silla para ti llega pues para que veas que aunque dudé en un extremo de sorpresa no te temo aunque el mismo y yo paseas aún lo dudas no lo sé pon si quieres hombre y mi tío tu mano en el mar frío en mi estado ¿para qué? me basta oírlo de ti ceremos pues mas te advierto que que si no eres el muerto lo vas a salir de aquí ¡eh! ¡alzad! no pienses no que se levante don Juan porque en sí no volverán hasta que me ausente yo que la divina clemencia del señor para contigo no requiere más testigo que tu juicio y tu conciencia al sacrílico convite que me has hecho en el panteón para alumbrar a tu razón o Dios asistir me permite y en el que vengo en su nombre a enseñarte la verdad que hay una eternidad tras de la vida que no que he numerado hasta en los días que has de vivir y que tienes que morir mañana mismo Juan más como esto que a tus ojos está pasando supones ser del ala la narración y de la apremisión a los todos Dios en su santa clemedia te concede todavía un plazo hasta un nuevo día para ordenar la conciencia y su justicia infinita porque conoces mejor espero de tu valor que me pagas la visita irás Juan iré sí más me quiero convencer de lo vago de tu ser antes que salgas de aquí tu nece y orgullo del hilo de Juan los hielos más gruesos y los muros más espesos se abran a paso miro miro cielos su esencia se trueca hasta penetrar cual mancha de agua que seca el ardor canicular no me dijo el mármol toca de mi estatua ¿cómo pues se desvanece una roca? imposible ilusiones piensa bien que al lado tuyo me tendrás dijo de Inés la sombra y si viene orgullo pues no la veo sueño es aquí estoy medita lo que el buen comentador ha sorido y ten valor para agudir a su cita un punto se necesita para morir con ventura elígelo con cordura porque mañana de Juan nuestros cuerpos dormirán en la misma secultura tente doña Inés espera y si me amas en verdad hazme al fin la realidad distinguir de la quimera mas ya me irrita por Dios verme por todos burlado corriendo desalentado siempre de sombras en pos tal vez todo esto ha sido por estos dos preparados y mientras se ha ejecutado su privación han fingido mas por Dios que si es así se han de acordar de don Juan eh Rafael capitán ya basta alzao de ir quien va levantar que pasa hola sois vos donde estamos caballeros claros vamos yo os he traído a mi casa y temo que ella al venir con artificio apostado habéis sin duda pensado a costa mía reír mas basta ya de exquisión y concluir de una vez yo no os entiendo guardiés tampoco yo en conclusión nada habéis visto ni oído de que no os finjáis jamás yo no he fingido jamás señor don Juan habrá sido realidad contra Tenor y las piedras se han animado y su vida han acotado con un plazo tan perentorio hablad pues por compasión voto a Dios ya comprendo lo que pretendéis pretendo que me deis una razón de lo que ha pasado aquí señores os juro a Dios que os haré ver a los dos que no hay quien me burle a mi pues ya que os formalizáis don Juan sabed que sospecho que vos la burla habéis hecho de nosotros me insultáis no por Dios mas si cerrado seguís en que aquí han venido fantasmas lo sucedido oíd como me he explicado yo he perdido aquí del todo los sentidos sin excesos de ninguna especie y eso lo entiendo yo de este modo a ver decídmelo pues vos habéis compuesto el vino semejante de satino para encajarnos después centella vuestro valor al extremo por mostrar convidasteis a cenar con vos al comendador y para poder decir que a vuestro convite exótico asistió con un narcótico nos habéis hecho dormir si es broma puede pasar mas a ese extremo llevada ni puede probarnos nada ni os la hemos de tolerar soy de la misma opinión mentís vos vos capitán esa palabra don Juan la he dicho de corazón mentís no son a mi brío menester falsos portentos porque tienen mis orientos la mejor prueba en ser míos veamos poned a tasa vuestra furia y vamos fuera no piense después cualquiera que os asesiné en mi casa decís bien mas somos dos reivinderemos si os fiáis en uno del otro en pos o los dos como queráis y ya no fuera por dios elegís uno don Juan por primero sedlo vos vamos vamos capitán ay culpa mía no fue delirio insano me enajenó la mente acalorada necesitaba víctimas mi mano que inmolara mi fe desesperada y al verlos en mitad de mi camino presa los hice allí de mi locura no fui yo el dios fue su destino sabían mi destreza y mi ventura arrebatado el corazón me siento por vértigo infernal mi alma perdida va cruzando el desierto de la vida cual hoja seca que arrebata el viento dudo temo vacilo en mi cabeza siento arder un volcán muevo la planta sin voluntad y humilla mi grandeza no sé qué de grande que me espanta jamás creía en fantasmas desvaríos mas del fantasma aquel pese a mi aliento los pies de piedra caminando siento por doquiera que voy tras de los míos y me trae este sitio irresistible misterioso poder la efigie de esa tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad en que dudé obstinado heme aquí pues comendador despierta aquí me tienes Juan y ella tiene conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclaman Jesús y de que te alteres si nada hay que a ti te asombre y para hacer verte sombre con sus calaveras ay de mí que el corazón te desmaye no lo sé confieso que me engañé no son sombras ellos son favor jamás conocido el alma fiera me asalta y aunque el valor no me falta me va faltando el sentido eso es don Juan que se va concluyendo en tu existencia y en el plazo de tu sentencia fatal allegada ¿qué dices? lo que hago lo que te he avisado y lo que olvidaste lo a su vestir que me has dado volver y así llegue Juan que yo aquí pudiera te preparar ¿y qué es lo que ahí me das? aquí fuego allí el cabello se me eriza te doy lo que tú serás fuego y ceniza he de ser cual lo que ves en el credor en eso paga el valor la juventud y el poder ceniza bien pero fuego el de la ira no lo tenen lo agotarás eternamente por tu desenfrere de nieve ¿con qué otra vida más y otro mundo que el de aquí? ¿con qué es verdad? ¡ay de mí! lo que no creí jamás y ese reloj es la medida de tu tiempo expira ya sí y en cada gran se va un instante de tu vida y esos me quedan no más sí tremendo Dios tu poder me haces ahora conocer cuando tiempo no me das de arrepentirme don Juan un punto de construcción da a la salvación y ese punto a la salvación imposible en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos aprovecha lo contiendo porque el plazo va a expirar y las campanas doblan por ti están y están cavando a la fosa en que te han te echar con que por mí doblan sí y esos cantos funerales los salen a la perita y el diablo que están cantando por ti y aquel entierro que pasa es el tuyo muerto yo el capitán te mató a la puerta de tu casa tarde la luz de la fe penetra en mi corazón pues crimen es mi razón a su luz tan solo ve más con esa horrenda calma que me auguráis sombras fieras que esperáis de mí que muero para llevar a tu alma y a Dios tu juro ya tu vida toca su fin y pues van todo fue dame la mano señal despedida muestrasme ahora amistad sí que en el curso fui contigo y Dios me manda a tu amigo conocer la eternidad toma pues ahora Juan pues despedida y es también el momento que te dan conmigo al inviarte aparta piedra fingida suelta suéltame esa mano que aún queda el último grano en el reloj de mi vida suéltala que si es verdad que un punto de contrición da un alma a la salvación por toda una eternidad yo santo Dios creo en ti si es mi maldad inudita tu piedad es infinita señor ten piedad de mi ya ya no heme ya que don Juan mi mano según esta mano que a la altura tendió todo con trito afán y Dios perdona don Juan al pie de mi cintura Dios clemente doña Inés fantasma desvaneceros su fe nos salva volveos a vuestros epúlcros pues la voluntad de Dios es de mi alma con la amargura purifique su alma impura y Dios concedió a mi la salvación la salvación de don Juan al pie de mi cintura Inés de mi corazón yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación misterio es que mi comprensión no cabe de criatura y sólo en mi vida más pura los justos comprenderán que el amor salvado de don Juan al pie de la cintura cesar cantos funerales callar portuorias campanas ocupad sombras livianas vuestras urnas epulcrales volved a los pedestales animadas esculturas y las celestes vermenturas en que los justos están empiecen para Juan en la misma secultura Clemente Dios Gloria a ti mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí más es justo